¿Creéis que es solo música? Pues no, la música nos va a ayudar a escuchar el universo, poner el oído. Oye Emilio, ¿tú por qué te hiciste astrónomo? Ah, ¿por las batas? Por las batas. Sí, las batas, las chaquetas blancas. Y siempre que ya sé lo que son las batas, pero que no entiendo que tienen que ver con que tú te hayas hecho astrónomo. A ver, tú que trabajas en tele, ¿cómo suelen aparecer vestidos el 99,9% de los investigadores y científicos cuando salen en la tele? Con bata. Exacto. Yo de pequeñito estaba obsesionado con las batas. De mayor quería trabajar en algo que tuviera que llevar bata blanca y que no fuera farmacéutico, así que me puse a estudiar una carrera de ciencias. Cinco largos y duros años estudiando ciencias físicas con dos de especialidad en astrofísica, solo por poder vestir una bata blanca. Como eran otros tiempos, rápidamente conseguí trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Y allí me presenté el primer día de trabajo, cargado de ilusión y con mi resplandeciente bata blanca. ¿Eh? ¿Y? Pues que se cachondearon de mí a modo. Allí ni el tato llevaba bata blanca. Pero yo trinco así siempre. ¡Eh! Pero en realidad tiene razón. En pocas ocasiones un astrónomo se viste con una bata blanca. ¿Y por qué? Porque en general el trabajo de un astrónomo no se desarrolla dentro de un laboratorio. ¿Se imaginan intentar meter una estrella dentro de un laboratorio? ¿Nos vamos? Pues vaya chasco, ¿no? Bueno, nada que varios años de psicólogo no arreglaran. Claro, pero es que hay que reconocer que los astrónomos estudiáis cosas, Emilio, que están muy lejos. Pero, ¿sabes? Ahora que lo dices, a veces sí que podemos meter un trocito de universo dentro de un laboratorio. Eso sí, un trocito del universo más cercano, ¿eh? Un trocito de sistema solar. Por ejemplo, cuando enviamos una sonda espacial a un cometa o a un asteroide y esta es capaz de regresar a la Tierra con una muestra para analizar. O los centenares de toneladas de muestras lunares que trajeron los astronautas de las misiones Apolo. Ah, entonces es verdad que fuimos a la Luna. O, por supuesto, a veces nos cae literalmente un trocito de universo sobre la Tierra. Es un regalo que nos hace el Sistema Solar. ¡Anda, un meteorito! No, esto es una piedra normal. En realidad, lo que hacemos los astrónomos, ¿sabes lo que es? Analizar la luz. La luz que nos llega del cosmos. Una luz que en muchos casos puede haber recorrido miles de millones de años luz procedente de los rincones más remotos del universo y que es recogida por los telescopios existentes tanto en Tierra como en el espacio. O sea, Emilio, que los astrónomos hoy son los auténticos trabajadores de la luz. Sí, pero cuidado, cuando decimos luz, decimos mucho más que luz visible. La luz visible es tan solo una parte de toda la radiación que emiten los astros en el universo. Es la parte a la que es sensible el ojo humano. Pero los astros también pueden emitir, por ejemplo, en rayos gamma, en rayos X, en ultravioleta, en infrarrojo o incluso en lo que se denomina ondas de radio. Es lo que se conoce como espectro electromagnético. O sea, que si lo he entendido bien, cuando habláis de luz, en realidad habláis de mucho más que de luz visible. Vale, pues si el ojo humano es solamente sensible a la luz visible, ¿cómo os la apañáis los astrónomos para poder estudiar el resto del espectro electromagnético? Mira que está Aguililla hoy, la periodista, pues empleando diferentes telescopios y detectores sensible a cada una de estas partes de la radiación. Existen telescopios capaces de detectar la emisión en rayos X, en ultravioleta, en infrarrojo, así como grandes radio antenas capaces de rastrear la emisión en radio ondas del cosmos. Es como tener diferentes gafas para mirar el universo. Pero lo verdaderamente interesante de todo esto es que cada tipo de radiación me da una información diferente y complementaria de cómo es el cosmos. Y es cuando juntamos toda esta información, cuando obtenemos una imagen completa de cómo es el universo. Vamos, como en un puzle. Ah, pues no lo entiendo. Verás, los astrónomos suelen especializarse cada uno en un tipo de radiación y en toda la técnica que lleva asociada. Son como músicos de una orquesta, cada uno experto en un instrumento. Un momento, ¿me estás diciendo entonces que la radiación electromagnética es como el sonido que me estás liando, Emilio García? No, 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 no. Aunque es verdad que la radiación electromagnética y el sonido son ondas que se transmiten en el espacio son de naturaleza muy diferente. De hecho, en el vacío del espacio es imposible que se transmita el sonido. Esto, ¿cómo te diría? Es una analogía, una metáfora divulgativa, que hay que explicártelo todo, leñé. Por ejemplo, estudiar el universo en rayos X y en rayos gamma implica estudiar el universo más energético, los astros más calientes y los fenómenos más explosivos. Sería como escuchar el universo más vibrante, sería como la percusión del cosmos. La mayor parte de la energía que emiten las estrellas lo hacen en el ultravioleta y en el visible. Es una energía muy presente en todo el universo, como los violines en una partitura clásica. Siguiendo con esta analogía, estudiar el universo en infrarrojo nos permite conocer los elementos y moléculas que lo componen. Es decir, observar el universo en infrarrojo nos permite conocer la química del universo. Por último, los radioastrónomos estudian el universo más frío, ya que la radiación en radio es muy poco energética, pero tiene una ventaja, apenas se absorbe, por lo tanto nos permite escudriñar las partes más ocultas del universo. Además, en radio estudiamos la radiación cósmica de fondo, una radiación que permea todo el universo. Es como su base rítmica. Cada rango nos da mucha información sobre el universo, pero no es hasta que los astrónomos combinan toda esta información cuando emerge la verdadera naturaleza del cosmos. Es decir, cada instrumento suena muy bien por separado, pero no es hasta que los juntamos cuando surge la verdadera música del universo. Es decir, cada instrumento suena muy bien por separado, pero no es hasta que los sonidos. Pero repito, todo esto es una analogía, ¿vale? Es una metáfora divulgativa. En el espacio no hay sonido. Vale, o sea que con una buena antena seré capaz de escuchar la música del universo. Oye, ¿y siempre es música clásica? Porque a mí me gusta mucho la música ya. ¡Oh, qué mujer! ¡Espera, Emilio, que te dejan la batita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!